Breves delegacionales La delegación Gustavo Amadero informó que los trabajos de rehabilitación del Deportivo Nueva Atsacoalco presentan un avance del 60% como parte del Programa Permanente de Recuperación de Espacios Públicos. El jefe delegacional Víctor Hugo Lobo Román destacó que el Deportivo, ubicado en calle 314 y avenida Eduardo Molina, contará con tres albercas, una de ellas semiolímpica para competencias profesionales. Personal de la delegación Xochimilco supervisa, remodela y efectúa trabajos de mantenimiento y construcción en edificios públicos como mercados, panteones y embarcaderos turísticos, ubicados en el perímetro delegacional con una inversión de 24 millones de pesos, se llevan a cabo acciones en diversas áreas con el objetivo de mejorar las condiciones de los inmuebles en beneficio de al menos 100.000 usuarios. También reciben mantenimiento los embarcaderos de La Curva, en la zona de Caltongo, y los de Zacapa, Fernando Celada y Cuemanco. Productores rurales de la Ciudad de México, principalmente de las delegaciones Milpa, Alta y Tlahuac, reciben apoyo para constituirse en asociaciones civiles y sociedades cooperativas con el propósito de comercializar sus mercancías sin intermediarios. De acuerdo con la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Isela Rodríguez, trabajar de manera organizada permitirá a este sector contar con mejores condiciones para comercializar sus productos en la red de circuitos cortos del Valle de México. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.